La vida es una película en la que cada cual es el protagonista de la soña. Podemos caer, herir, fallar a nosotros mismos y al resto. Pero nunca es tarde para rectificar, volver a intentarlo y convertir en suave comedia nuestro melodramático presente. El fallo solo son puertas que cerrar. Nos ha tocado vivir una tragicomedia de suspenso, en la que más de una vez buscamos la cámara oculta, ya sea por los residuos de paranoia, o tal vez porque realmente tantas casualidades, causalidades o coincidencias sean algo más que un simple desvarío. Nuestro logro, nuestra superación, nuestra meta, es el camino en sí mismo. Superación, mente y corazón, ese, el que atesoras en tu interior. El fin es el principio, el logro, reconocernos como personas. Forjando nuestro presente, somos dueños de nuestro futuro. El empoderamiento no es un destino, sino un camino. Desde la URTMS trabajamos para lograr el derecho a la autonomía y a la autodeterminación. Obtener las capacidades para responder a nuestras propias necesidades. A las habilidades para la resolución de problemas. El acceso a recursos y servicios adecuados normalizados. A que podamos evaluar los servicios que se prestan y a participar en su planificación y desarrollo. Mi camino para una nueva vida. Comienza aquí. Queremos ser los protagonistas de nuestras vivencias. Queremos poner en valor nuestra madurez sin paternalismo. Queremos podernos relacionar sin complejos. Nada de nosotros sin nosotros.